Si yo digo que no es un peleador de nivel, lo demuestro, sabes que no estás a mi nivel, yo estoy en un nivel superior, te voy a demostrar que no me vas a ganar. El coraje y el corazón para poderle ganar a un Benavides que tiene también buen boxeo y te digo una cosa, pelea de pronóstico reservado, si es que esa pelea se haya ganado. Oye, y hablando de Benavides y después de la exhibición que tuvo contra Plan, ¿crees que Canelo pueda tener más miedo en rechazar esa pelea, ya no quererla? No, fíjate que no es miedo, no es que le tengan miedo, porque si tienes miedo, ¿para qué te metes al boxeo? Creo que tienen que analizar y Benavides no hizo su gran pelea porque no lo dejó lucir, no lo dejó lucir, le peleó bien, lo abrazaba en la zona corta, lo aluló bien y creo que sería una pelea interesante, pero Benavides tiene con qué poder hacer una pelea competitiva frente a Canelo Álvarez. Hay problemas yo creo de dinero, o sea, están de estar hablando ahí por ahí, atrás de Bambalinas. Ofertas de los rivales tal vez es lo que incluya, Juanma. También, también hay que verlo, hay que verlo, si oferta de los rivales, los casinos, las televisoras, entonces hay mucha cuestión atrás de Bambalinas. Buena, sería muy buena, ¿no? Sería la pelea que muchos asistidos quieren ver y luego aquí en México, todo va prestándose Benavides a venir aquí, sería una gran pelea, ¿no? La oportunidad de estar ahí, pero ya se la ganó, es el número uno y retador oficial, o lo pusieron por arte de magia. Después del triunfo de Benavides hablábamos con su papá y él decía, ¿no?, que incluso estarían abiertos a que Benavides enfrente a Munguía. Esta pelea, ¿cómo la verías? También una pelea buena, una pelea interesante, una pelea yo creo que llena de técnica, de boxeo, de agresividad. Difícil para los dos, pero yo creo que le veo más posibilidades de ganar a Munguía. Benavides es un gran peleador, ¿eh?, pero creo que Munguía tiene el coraje y el corazón para poderle ganar a un Benavides que tiene también buen boxeo. Y te digo una cosa, pelea de pronóstico reservado, si es que esa pelea se ha ganado. Oye, y hablando de Benavides y después de la exhibición que tuvo contra Plan, ¿crees que Canelo pueda tener, no sé, llamarle más miedo, rechazar esa pelea, ya no quererla? No, fíjate que no es miedo, no sé, no sé, no es que le tengan miedo, porque si tienes miedo, pues ¿para qué te metes al boxeo, no? Creo que tienen que analizar y Benavides no hizo su gran pelea porque no lo dejó lucir, que en el plan no lo dejó lucir, le peleó bien, lo abrazaba en la zona corta, lo aluló bien, y creo que sería una pelea interesante, pero Benavides tiene con qué poder hacer una pelea competitiva frente a Canelo Albares. ¿Consideras tú que la pelea con Ryder, si hubiera sido en el Estreo Azteca, se hubiera llenado? No te sé decir, hermano, yo no, sería 120 mil, si no recuerdo, Julio metió 120 mil, 132, 120 mil, 150 mil. Pero ya le hicieron modificaciones al Estreo Azteca, entonces, aunque lo llenara Canelo, era imposible meter la gente que metió a Chávez. Sí, bueno, pues ya si hubo reducciones en el estadio, pues ya no es problema de Canelo, pero quién sabe, ¿no? Los aficionados le podrían haber respondido bien en una fecha como en lo que es el 5 de mayo, ¿no? En México esa fecha se celebra en grande y creo que no iba a ser la excepción ahí en el Estadio Azteca. Te lo pregunto porque hablé con José Benavides y ellos quieren la pelea con Canelo en el Estadio Azteca. ¿Cómo es esto? Sería buena, sería muy buena, ¿no? Sería la pelea que muchos aficionados quieren ver, y luego aquí en México, todo va prestándose Benavides a venir aquí, sería una gran pelea, ¿no? En tu opinión, ¿por qué crees que Las Vegas no está haciendo ahorita escenario para Canelo? Híjole, no sé si hay un cuestión económico ahí, problema de cuestión de dineros, entonces ahí ya sí, ya no. A mí pregúntame, del nivel deportivo y de boxeo, pero ya de cuestión económica no sabría decir. ¿Hay mucho Las Vegas en ese aspecto? Sí, claro, en ese aspecto. Sabemos que en las fechas de mayo y septiembre en Las Vegas acargaron mucha gente a nivel mundial y mucho dinero, entonces hay problemas, yo creo, de dinero, o sea, estamos, van a estar hablando ahí por ahí, y atrás bambalinas. ¿Ofertas de los rivales tal vez es lo que influye, Juanma? También, también hay que verlo, hay que verlo si oferta a los rivales, los casinos, las televisoras, entonces hay mucha cuestión atrás de bambalinas. Oye, Canelo había dicho que no quería enfrentar a Benavides porque no había hecho nada en el boxeo, no había enfrentado a rivales como los de Canelo. Haber superado a Plan, ¿ya hizo algo Benavides para aspirar a pelear con Canelo? Mira, cuando tú eres, yo te voy a decir una cosa, cuando tú eres campeón del mundo, tienes que enfrentar a quien sea, sea mexicano, europeo. Ahora, si Benavides no ha peleado con ninguno, yo creo que sería, es mi punto de vista. Como campeón, yo le demostraría al mundo, si no ha tenido rivales como yo los que he tenido, pues que va a ser una pelea fácil, ¿verdad? Va a ser una pelea fácil para mí. Pues lo demuestro que es un rival que no está a mi nivel, lo demuestro, yo como campeón, que no es un rival que está a mi nivel y le puedo ganar. ¿Y por qué no hacer la pelea? Si es un rival que no se ha ganado la oportunidad de estar ahí. Pero ya se la ganó, es el número uno y retador oficial, o lo pusieron por arte de magia. Aquí nada pasa por arte de magia, ¿no? Creo que el organismo ve y clasifica, que tenga que clasificar y es el número uno, ¿no? Ahí está ahí porque ha ganado y ha escalado las clasificaciones. Pero yo como campeón, si yo digo que no es un peleador de nivel, lo demuestro, sabes que no estás a mi nivel, yo estoy en un nivel superior, te voy a demostrar que no me vas a ganar. Yo creo que eso es lo más importante. Yo, en mi opinión, como peleador, ex peleador y ex campeón del mundo. Dos preguntas para terminar. Revisando con Canelo, en dado caso que se llegara a concretar la pelea en septiembre contra Vibol, ¿crees que sea un símil? ¿Crees que Canelo tenga más armas para hacer una mejor pelea? Sí, tiene que hacer una estrategia buena para poderle ganar a Vibol. Vibol es un peleador inteligente, un peleador bueno, un peleador fuerte. Ahora hay que verlo. Yo nomás, hay que ver si no lo quieren bajar a la 168 y meter cláusulas de rehidratación. Sabemos que eso, en el boxeo, las cláusulas de rehidratación, pues fueron inventadas, ¿no? Por los entrenadores, por los managers, por los promotores. Pero creo que si Canelo llega con un buen plan de trabajo, una buena preparación y una buena estrategia, puede hacer algo frente a Vibol. Pero Vibol es un peleador bueno, peleador fuerte, que aguanta golpes y que, ¿sabes qué? Tiene una gran defensiva. Tiene su guardia bien colocada y aparte tiene pegada fuerte. Entonces, será una pelea importante. Sobre el tema de Munguía, don Nacho Beristán comentó que era lo más... Ayer, para él, le recomendaba a Munguía cambiar de entrenador, que definitivamente Morales no está haciendo gran cosa en la esquina. Yo creo que te podría decir, hermano. Yo, cada quien se siente, cada quien entrena con quien quiera, con quien se sienta bien, con quien se sienta mejor, quien le dé buenos consejos, quien es un buen entrenador, te lo va a demostrar en su trabajo. No te sabría decir que Jaime Munguía continúa haciendo su carrera, continúa haciendo su trabajo. Si su esquina no está trabajando bien, es culpa de él si lo cambia o no lo cambia. Ok, mi última pregunta.